Y aquí estamos en el Espacio de Arte Cabrales porque una nueva muestra comienza. Marta, ¿cómo se llama? Presencias. Presencias es el nombre que reúne a las tres. ¿Y te dedicas a qué? Dibujo especialmente y manchas, algo de pintura. Bien. Y Josefa es... Este fondo es de ella. ¿Cómo estás, Josefa? Muy bien. Muy contenta, feliz. ¿Por qué elegiste o eligieron este nombre? En realidad el nombre lo elegí yo porque mis amigas siempre me dejan a mí que tome la punta. Será porque soy la más lenta para pintar, no sé. Así que el nombre salió de mí. ¿Las pinturas son las tuyas? Sí. Estas pinturas que están aquí, todos estos cielos son míos. Y junto a Marta y a Josefa está Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tu parte cuál es? La fotografía. Mi parte cierra un poco lo que las dos hacen con las pinturas. Bueno, hacemos un poco con la fotografía, cerrar el círculo. Ya saben ustedes, aquí en el primer piso de Espacio Cabrales pueden venir a ver esta muestra de estas tres grandes artistas marplatenses que se denomina Presencia. ¿Invitás a todos? Sí. Los esperamos del primero al 30 de abril en el Espacio Maravilloso de Cabrales, el primer piso en el horario comercial. Muy amplio, por cierto. Así que están todos invitados. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.